Un partido que sabíamos la dificultad que entrañaba. Creo que durante bastantes minutos del partido le hemos dificultado mucho al Atlético de Madrid. Le hemos incomodado, no estaba cómodo, no era capaz de generar excesivas ocasiones de gol. Si bien es cierto que nosotros tampoco éramos capaces de darle sustos, de llegar con claridad, pero el partido estaba como para ponerles nerviosos. Pero bueno, sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que mantiene el ritmo, que aprovecha cualquier circunstancia que pasa, es capaz de ganar de muchas maneras. Y bueno, pues eso ha sido. Una jugada, han estado muy vivos, han acertado y luego a partir de ahí nos ha costado mucho el remontar y el ir hacia adelante.